¡Qué alegría! ¡Qué lindo es poder entrar a donde acá está su estrella, la señora Mirta Legrán, porque ella es Sofía Ponte, la dueña! Hola, tía. Bienvenidos, hola. Pero muchas gracias. Yo dije, yo tengo que, con tantos años que conocí a sus otros camarines, dije, quiero ver cómo es este el de Sofía Ponte. Mirá, y aquí tenemos el afiche de la dueña. ¡Qué lindo! Este es el otro, aquí detrás mío. Muchos de la dueña me encantan, y las fotos, por supuesto. Ah, por supuesto. Ahí está con Nacho, con mis hermanos, con Rocco, con Rocco y Ámbar, y cuando éramos chiquitos con mi madre. Y la cantidad de ropa, porque quiero que vean esto, las mujeres, como siempre, uno habla de la Mirta coqueta. Sí, pero viste que no hay colores así, fuertes, ¿no? Espridentes, digamos. Lindos, ¿eh? Todos beige, claros. Y la continuidad que tiene que ver con cada escena, ¿no, señora? Sí, sí, complicadísimo. Hoy me cambié cinco veces. Pero no solo de ropa, de peinado, retocó el maquillaje, todo. Cuidamos todos los detalles, alhajas, todo, todo, zapatos. Como lo marcó, en primer momento, menos alhajas, ¿no? Más obria. Más obria es esta Sofía Ponte, la cantidad de zapatos también. Los zapatos, tengo carteras, allá arriba tengo tocados, sombreros, pieles, de todo. Porque, bueno, Sofía es una mujer elegante, coqueta, y es una empresaria muy importante, así que yo quiero hacerla muy glamorosa. ¿Cómo es la rutina del miércoles a la noche? ¿Lo mira sola? No, no, sola, sola. Sola en mi cuarto. Como el primer día que usted dijo, yo lo quiero ver sola. Sola en mi cuarto, pero en la cocina, hay office, está Elvira con algunas personas que vienen, Silvia Perón, mi vestuarista, Gladys, mi maquilladora. Vicente, que es como si fuera de la casa, los Mariscal, bueno, hay una cantidad de amigos. Entonces, yo lo veo sola en mi cuarto. Después ellos vienen a mi cuarto. Yo estoy recostada, no acostada, recostada o sentada en la cama. Entonces, vienen y me aplauden y me dicen cuánto de rating, cuánto hemos tenido. Entonces, voy a la cocina y tomamos un champán. Estoy en un canal líder, esto es muy importante también. Estoy en una empresa, en Demol, maravillosa. Estoy muy bien rodeada. Me tratan con mucho cariño. No creas que tienen así esto. Ay, miramientos. No, 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 no. Todo muy bien, muy cordial, pero cada uno guarda su lugar. Estoy viviendo, mira, tan feliz como en otro mundo. Yo lo he dicho hoy, lo repito. Es como si iniciara una nueva vida, una nueva carrera. Es una cosa real. Es muy difícil de explicar. Yo nunca me he psicoanalizado, pero a lo mejor un psicoanalista o un psicoanalista me podría explicar qué es este sentimiento que tengo. Yo este momento lo quiero vivir a full, porque la vida ha sido muy generosa conmigo y lo sigue siendo. Se lo merece, señor. La vida que atrae coincide rara vez con la belleza que enamora. Qué hermosa frase esa señora. Permite que la use alguna vez. Ah, siempre que la use con su mujer, por supuesto. Use, no. O sea que la de la chocolate ya me la sé todas. Ya sé que usted se la sabe todas, pero no se dice me la sé, la sé todas, tiene pronombre. Le di la cara. ¿Cómo sigue la rutina, Mirta? Mientras cena, tiene que ver el próximo libro, empezar a estudiar. Pues yo llego y ya empiezo a estudiar. Me dan la rutina del día siguiente, entonces voy marcando todas las escenas, hago ocho, diez escenas. A lo mejor al público le parecerá muy poco, pero es larguísimo, son escenas largas, muy dialogadas. A ver si entendés algo. No me gusta cómo me estás tratando últimamente. Vos creés que yo te oculté información y que no me hice cargo de no sé cuántas cosas. Tanto lío por una pregunta. Sí, tanto lío. Siempre me pones en el ojo de la tormenta, como si yo fuera una mala persona. No dije que fueras una mala persona. ¿Qué mirás? Entonces, hácemelo notar, caramba. Vivo estudiando, pía. Yo que era tan salidora, que salí en todas las noches, salí cuando fue, el sábado salí. No, no, sí, claro, fui al desfile el sábado. ¿Salí al teatro, salí a tomar, se juntaba los fines de semana a tomar el té? No, y el domingo ir a ver a mis nietos, a mi familia, nada, nada. Estudiando, estudiando como una lucha. Y además estudio y como no tengo con quién dialogar, le hablo una lámpara. ¿Cómo te encantó eso? Fijo mi vista en una lámpara y ahí repito y repito, porque con los años uno no tiene la memoria de antes. Además, yo no he memorizado durante años, ¿te das cuenta? Quiero decir que tuve el placer de poder estar recién en la grabación y verla. Digo, tal vez uno puede pensar, bueno, a Mirta Verleán privilegios, que si se confunde... No, Mirta sabe la letra como todos, digo, si hay que ensayar y si alguien se equivoca. Usted no chiste, dice, bueno, tal vez otro actor. Y no, y se vuelve a ser. No, no, no. Y la paciencia que uno tiene que tener, ¿no? No, pero además, mira, es un elenco. Yo he visto, bueno, que todos los elencos dicen, ay, hay un gran compañerismo, una gran armonía. Pero de verdad, este es un elenco, porque además su primera figura es la mayoría. Así que están todos muy, muy compenetrados con el personaje, con la dueña. Estamos todos felices con el éxito que estamos teniendo. Yo he notado, por ejemplo, el trabajo, este trabajo así, porque yo trabajaba sola. Entonces se iban todos y yo me quedaba solita tomando un té en la penumbra, como decía yo, en el estudio después de los almuerzos. Y aquí, mira, llega, todos se dan un beso con cariño. Brenda trajo a su chiquito para que yo lo conociera. Ahora, este, Fabián Vena me va a traer a sus chicos también. Todo como una cosa familiar tan linda y tan auténtica que me hace sentir muy bien. Hoy vino Ámbar, que estuvo conmigo toda la tarde. Sí, con el control, mirando ahí cada escena. Sí, de mis nietas estamos hablando, ¿no? Así que te vuelvo a decir, estoy felicísima. En el detalle de la radio, como siempre, Mirta, una mujer informada. La radio para estar. Bueno, la tele, por supuesto. Bueno, la Virgen, la Virgen del Rosario de San Nicolás. Yo soy de María Rosa Mística, pero ahí tengo. Maquillaje, como siempre, un rico perfume. ¿Hiladera tiene? Sí, sí, en el baño. Tengo mi toalete, mi baño acá, ahí está la heladera. No, estoy con... Mirá, viviría acá. Podría dormir acá. Un placer como siempre. Para M, este beso enorme a todos, chicos. Ahí está el beso que le damos todas las mañanas aquí en Asofía Ponte, a Mirta Legrán, la dueña en exclusiva a su camarín. No le trabaja todos los días para que nosotros veamos los miércoles a los 22.15. Su programa en la pantalla de teléfono.